Estos son los principales títulos del domingo 14 de diciembre de 2008. Un tractorazo contra la violencia e inseguridad. Todo listo para la movilización de los empresarios del agro. Artesanía paraguaya para el pesebre. La proximidad de la Navidad ha generado una amplia gama de ofertas de artículos para armar el tradicional pesebre en los hogares paraguayos. Constatan grosero pago de ente argentino a Binacional Yacinetá. Embajadora de gusto exquisito trajo una Ferrari. Lino Oviedo dice que el gobierno de Lugo no tiene rumbo. Una sugestiva cuenta bancaria de Margarita. Lula y Lugo analizarán situación de Itaipú durante cumbre de Mercosur. Paraguay reclamará contra la invasión del territorio nacional de militares brasileños. Aparece una millonaria cuenta bancaria de Margarita en Estados Unidos. En el 2005 en una sola operación depositó unos 300 mil dólares. En la página 22 encontrará el editorial que trae el título El presidente Lugo está faltando a su juramento constitucional. Cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py Y en el plano económico. Información de portada. Tractores arrancan mañana por seguridad y trabajo. Medida de presión durará dos días. En deportes la última colación de la promoción 2008. El 3 de febrero tiene grandes posibilidades de seguir en primera. General Caballero necesita un milagro para ascender a la máxima categoría. Acompañan al ejemplar el suplemento económico, la sección de humor, el suplemento de mujer a mujer, las páginas amarillas, el suplemento cultural y la revista con interesantes propuestas.